Hola amigas, en esta ocasión vamos a trabajar en esta tetera, en esta servilleta de tetera, este ya está en el canal, vamos a echarle una orilla de 4 vueltas, vamos a ocupar hilo rosa, gancho del número 6, así nos tiene que quedar, esta orilla es de 4 vueltas, yo ya la aplique desde hace tiempo en una servilleta y vamos a trabajar. Empezamos, 3 cadenas, vamos a unir con medio punto a la tela, 3 cadenas, medio punto a la tela, 3 cadenas, medio punto a la tela, así nos vamos a seguir por toda la servilleta, aquí ya vamos a dar la vuelta, aquí aplicamos en vez de 3 cadenas, son 4, 1, 2, 3, 4, así, 2, 3, 4, ahora vamos a hacer 3 cadenas, vamos a hacer un total de 4, porque nos vamos a unir aquí, con medio punto, así, ahora vamos a hacer 3 cadenas, y 2 que vamos a dejar son 5, aquí nos vamos a unir con 4 macizos, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, 4, 5, y nos unimos aquí con medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, y ya vamos a dar la vuelta, con un total de, en vez de 4 vamos a hacer 5 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, cargamos gancho y nos metemos aquí, vamos a hacer un total de 3 macizos, 1, 2, 3, y aquí nos subimos con 5 cadenas, nos vamos a deslizar con medio punto, así, y ya son las 4, 4 macizos, ahora, lo que vamos a hacer, vamos a subirnos con 4 cadenas, 4, vamos a hacer 3 más, 1, 2, 3, 4, 5, y nos regresamos en donde hicimos las 4 cadenas, con medio punto, así, cargamos nuestro gancho y vamos a hacer un macizo, nos deslizamos con medio punto, segundo, segundo macizo, 3 cadenas, así, tercer macizo, 3 cadenas, nos regresamos con medio punto, cuarto, cuarto macizo, cuarto macizo, medio punto, medio punto, medio punto, ve cuántos van, 2, 4, 6, 7, falta 1, 1, 2, 3, 4, y aquí nos vamos a deslizar con medio punto a la tela, 4 cadenas, 5 cadenas, cargamos gancho y aquí nos hacemos, aquí vamos a hacer un total de 8 macizos con piquito, 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a hacer un poquito, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 5, subí, Tres cadenas. Aquí vamos a hacer un total de cuatro cadenas. Vamos a deslizarnos aquí con medio punto. Cuatro cadenas. Cargamos gancho. Así vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestra servilleta. Aquí ya vamos a cerrar vuelta. Tres cadenas. Un macizo. Tres cadenas. Medio punto. Nos tienen que quedar ocho, dos, cuatro, seis, ocho. Ocho macizos con piquito. Una, dos, tres, cuatro. Y nos metemos con medio punto. Un, dos, tres, ocho. Tres cadenas. Medio punto. Macizo. Un, dos, cuatro. Un, dos, tres. Tienen que hacer 8, 2, 4, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a cerrar con medio punto, aquí, quitamos, ponemos el hilo, así nos quedó nuestra puntilla de vuelta y vuelta, son 4 vueltas. Este es el trabajo de la tetera, ya está en el canal, lo único que hicimos es echar la puntilla. Así nos quedó. Denle like, suscríbete, comparte, comenta y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!